La noche los vi entrar Eran hombres sin luz Venían todos a gritar Era la muerte azul La escalera crujió Cuando salías tú Con tu padre a dejar Tu niña juventud Maravillas, maravillas Florecica de la rama Amapola del camino Te seguiré donde vayas A Monreal, a Ocho, Portillo A Sarta, Aguda, Santa Cara Para sembrar las cunetas De flores republicanas Pasearemos las calles Los lavaderos y plazas Liberaremos palomas Las de las alas rapadas La muerte no fue capaz De sepultar tu mañana Ni podrá pintar de olvido La acuarela de tu alma Y podrá pintar de olvido La eternidad de tu alma Maravillas, maravillas Florecica de la rama Amapola del camino Te seguiré donde vayas La 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 Maravillas, maravillas, florecita de la raga Avapola del camino, te seguiré donde vayas Buenos días, bienvenidos a la Casa del Pueblo Los representantes del Ayuntamiento de Miranda os damos la bienvenida Y os damos las gracias por acudir Dicen los mayores que en esta vida hay un momento para todo Y que todo llega Pues hoy es el día en el que el pueblo de Miranda Quiere reconocer a todas aquellas personas que fueron asesinadas a sangre fría Y a todos y todas represaliados y represaliadas Es un homenaje a los 31 asesinados 28 de Miranda y 3 de Faces que tenemos aquí en el cementerio A sus familias, hijos, hijas, nietos, nietas e incluso bisnietos y bisnietas Aquí estamos todos los descendientes de esas personas Que nos arrebataron solamente por pensar de diferente manera que los asesinos A ellos les llegaron la vida No pudieron defender a sus hijos Ni defender la libertad Y aportar a este país su lucha Pero los que se quedaron Sufrieron un infierno A mí me gustaría que el día de hoy Se dé un homenaje a todos estos hijos y descendientes Que han tenido que vivir con esa carga La desesperación de no poder hacer nada Y lo más importante De no poder decir nada Hay otras generaciones Perdón Hoy Hoy Otras generaciones Queremos daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho Por transmitirnos lo sucedido Y conseguir recuperar los restos Teníais motivos Para haber transmitido odio Y ganas de venganza Pero en cambio Nos habéis enseñado A luchar por la libertad La democracia Nos habéis enseñado a perdonar Y no olvidar Como muestra Estamos hoy aquí Y sobre todo A respetar a los que no piensan como nosotros Desde pequeños La mayoría que estamos aquí O por lo menos a mí Me ha pasado Oíamos que éramos hijos de rojos Pues que sepan Que estamos orgullosos De ser hijos de rojos Somos conscientes que este tema No da para celebraciones Que la injusticia No se puede celebrar Pero queremos que sea un día especial De recuerdo para todos ellos Y que donde estén Se sientan orgullosos de sus familias De su pueblo Hoy es un día de reunión De familias Que quizás hace tiempo Que no se reúnen De dar gracias A esa primera generación Que tienen en su memoria Todo como se habría pasado ayer Gracias papá De comprometernos Que lo transmitiremos A las nuevas generaciones Como nos lo han contado Y que lucharemos siempre Para que esto No vuelva a pasar nunca Muchas gracias a todos Y ojalá pasemos El mejor día De nuestra vida Os voy a decir Estamos pensando Un poco Que es lo siguiente Vamos a subir al monolito Vamos a hacer entrega Hemos preparado Un pequeño diploma Como reconocimiento De este ayuntamiento Os vamos a ir llamando A los familiares Vais pasando A recogerlo Y luego subiremos Todos al monolito Allí la gente Podrá hablar Y podremos estar todos Y pasar un rato a gusto Muchas gracias Don Joaquín Ibañez Loli José María Yo la hora Don José Francisco Tapir Tira Tomo Díaz Capit Ábrego Tomito Ibañez Esma Felipe Rillén Echardi Don Antonio Muruguerre San Juan Aplausos Aplausos Don Francisco Don Marcelo Ibañez Jaime Don Ramón Don Ramón Aplausos 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 Don Ángel Don Ángel Don Ángel Ibañez Aplausos 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 Don Manuel Don Manuel Tápiz Amérqueta, Don Manuel Tápiz Amérqueta, Don Alejario Murugárez Echarrín, Don Arcadio Ibañez Sesma, Don José Sesma Bueno, Don José Romano Irigoyen, Don Agustácio Echarrón García, Don Félix Uruguay de San Juan, Don Valentín Echarrón García, Don Carolina González Sesma, Don González Echarrón García, Don González Echarrón García, Don González Echarrón García, Don González Echarrón García, Nos hemos dado, no es nada como podéis observar, simplemente para que tengáis un recuerdo de este día de que el habitamiento de Miranda os tiene a vuestros familiares presentes y ahí hemos escrito el nombre y un poco, bueno, pues el reconocimiento a quien fueron asesinados. Si querían reconocimiento a estas personas, si estarían aquí dirían no queremos reconocimiento, queremos justicia. En ello estamos, una cosa y quizá la otra, por favor, luego, Ángel, luego arriba puedes hablar, te vamos a dar el micrófono y puedes hablar. Es por terminar porque hace aquí mucho calor y nos vamos un poco a obviar. Con todo lo que dice Ángel, a mí me parece importantísimo este pequeño detalle, este papel que os hemos dado, porque hemos puesto cara a muchos nombres que tenemos en el cementerio de Miranda, que visitamos y que nos vamos leyendo y a los de Miranda nos conocemos los familiares, pero hay familias que ya no estaban aquí y hoy os hemos puesto cara a todos. Espero que a lo largo del día nos podamos ir conociendo y contando nuestras, que nos contéis vuestras historias. Hemos preparado una jota especial para este día, ha pedido, por favor, a parte de los milagreños que van a tocar la rica, que hay a Jesús Marilical y María Jesús Abrego, que van a tener, no sé, como agradecerles que hoy nos canten esta jota para empezar el día para empezar el día ya bien y que pasemos por el día. Dejo pasar a la jota y después subiremos todos hacia el motorito. Muchas gracias. 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 Guayate, su vida soñaron, soñaron Sus recuerdos son nuestros amores Sus recuerdos son nuestros amores, unieron ¡Hey, hey! ¡No, justicia!